Hola y buenas tardes. Si no me conozcan, mi nombre es Zach Robertson y soy miembro aquí en Edgebrook County Church, que está en Chicago y que es parte de la Iglesia del Pacto Evangelico. El verano pasado, hubo cuatro miembros quienes se fueron a Monterrey, México, para conocer a un ministerio que se llama Fundafam, que significa la Fundación del Desarrollo Familiar. Y ahí nos conocemos al ministerio y también a la directora, Claudia, y aquí tengo un video de noticia de la parte de Claudia y todos los miembros de Fundafam y también su comunidad. Estoy aquí con Claudia en vivo en Monterrey, México. Así que Claudia, si nos puede presentarte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo está Monterrey? Todo. Muy buenos días para todos, hermanos y hermanas de la Iglesia. Quiero primero darles las gracias, darle las gracias a Zach y a su familia por esta oportunidad que nos brinda de poder hacer contacto con ustedes. Mi nombre es Claudia Garza y junto a mi esposo y nuestros tres hijos, Valeria, Héctor y Lía, de 23, 18 y 15 años. Tenemos mucho tiempo, casi toda nuestra vida, de servir al Señor en diferentes ministerios. Él en el ministerio universitario. Y yo pues como directora de Fundación para el Desarrollo Familiar, Fundafam, que es una organización cristiana sin fines de lucro, que fue fundada por misioneros de la Iglesia del Pacto, de la Iglesia del Pacto de Estados Unidos hace más de 20 años. Actualmente Fundafam trabaja con comunidades donde hay mucha violencia y mucha vulnerabilidad. Y el enfoque es el poderles empoderar con diferentes recursos para que ellos puedan salir adelante con los recursos que Dios les ha dado y que puedan tener una mejor calidad de vida, una vida plena según el propósito de Dios para ellos y que a su vez ellos puedan ser capaces de transformar a su entorno. Un entorno que es violento, donde hay muchos problemas, muchos bajos recursos, bajos niveles académicos, violencia intrafamiliar, violencia urbana. Entonces viviendo en comunidades con un entorno muy difícil, nosotros creemos que somos como afortunados y somos como los brazos y los pies de Jesús para traer su luz a esta comunidad muy golpeada, con mucha oscuridad, pero con grandes recursos y con la seguridad de que Dios está trabajando ahí. Pues ya hablé acerca de la comunidad, pues nuestro enfoque es trabajando con mujeres, niños y jóvenes en programas para que puedan desarrollar sus habilidades, sus recursos. También trabajamos mucho los talleres preventivos de violencia y obviamente trabajamos el aspecto espiritual. El enfoque es un enfoque integral, holístico y apuntando a todas las áreas de desarrollo para que las personas puedan vivir en plenitud. Qué lindo. Y en este tiempo de coronavirus, de pandemia, ¿qué has visto en esa comunidad, en tu ministerio, en tu ciudad? ¿Qué has visto? Pues sí, estamos en una situación muy difícil ahorita en nuestra ciudad, en nuestro país en general, pero nuestra ciudad está viviendo una crisis de salud muy fuerte. Cada día tenemos más contagios, más personas enfermas. El nivel de mortandad es alto en México también, es uno de los niveles más altos de mortandad. Pero junto con la crisis, la crisis de salud, ha venido una crisis económica muy fuerte a raíz de toda la situación del confinamiento, de la suspensión de labores, de la suspensión del cierre de empresas, de instituciones. Eso trajo mucho desempleo, mucho desempleo, y pues específicamente en la comunidad en la que servimos, podemos decir que si ya había pobreza y necesidades, ahora la situación es peor todavía. Porque muchas de las personas trabajan en empleos informales, es decir, venden algunas cosas, algunos de ellos y tienen que salir a la calle todos los días para poder conseguir los recursos para traer el alimento a su familia. Entonces esto fue una situación que fue muy complicada para ellos. Muchos de ellos, los que son obreros y trabajan en fábricas y todo eso, fueron desempleados. Y casi no hubo para ellos una retribución económica, solamente de la noche a la mañana fueron desempleados sin tener ningún derecho a tener un salario. Muchas mujeres trabajan como empleadas domésticas en las casas y también la mayoría de ellas fueron desempleadas. Entonces la situación se complicó demasiado al grado que en una familia nadie tenía trabajo y nadie tenía un ingreso. Entonces esto ha traído mucho problema a la comunidad. Podemos ver que la pobreza ha incrementado y esto pues obviamente con todo lo que trae a su alrededor de una falta de servicio médico, una falta de acceso a seguro social, no hay programas, no hay muchos programas para ellos del gobierno. Por ejemplo, están desempleados, hay un apoyo, no. Aquí en México eso casi no es usual, entonces están en una situación muy complicada. Por otro lado, la enfermedad ha llegado y pues muchas familias ya tienen personas enfermas y también personas que han muerto, especialmente personas de la edad adulta. Y también es una comunidad con enfermedades crónicas también muy fuertes, con la cuestión de la diabetes, la hipertensión arterial y todos estos tipos de obesidad. Entonces ha golpeado todavía más fuerte a raíz de todos estos problemas y enfermedades también. Entonces la situación, el panorama es difícil y pues vemos que la comunidad está sufriendo el impacto de esta pandemia. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a su ministerio? ¿Todavía tienen una presencia en la comunidad o todo está en línea ahora? ¿Cómo les ha afectado? Sí, a partir del 19 de marzo, cuando el gobierno declaró el confinamiento, entonces tuvimos que suspender todas las actividades presenciales, los talleres, las actividades con los niños, todas las clases de inglés, todas las actividades fueron suspendidas. Entonces fue como un mes como de, pues de mucho de pensar qué vamos a hacer. Una de las dificultades tiene que ver con que no estábamos acostumbrados a usar la tecnología, todo era presencial. Otra de las dificultades era que la misma comunidad no tiene acceso, muchas familias no tienen el acceso a poderse conectar a una red y poder tener ese contacto. Lo otro es que nosotros mismas, el equipo no tienen todos el recurso, digamos, el equipamiento en casa como para hacerlo. Entonces había varios desafíos al respecto, pero poco a poco se fueron, fuimos tratando de crear formas de hacerlo. Bueno, aunque no todos tienen como una computadora en casa, muchos tienen un celular, entonces estuvimos primero grabando algunos videos para una clase de pintura, para una clase de inglés, y los empezábamos a subir a nuestra página, y entonces, y también con otros temas relacionados con la protección, el cuidado, información sobre la pandemia, había otras situaciones en las que si ellos no tenían acceso a internet, entonces buscar llamarles por teléfono y estar al pendiente de cómo están, cómo está la familia, cómo están los niños. Entonces empezamos a hacer esto, de hacer como este contacto, y ahí fue que nos fuimos dando cuenta que la situación estaba muy difícil en la casa, económicamente, muchas pérdidas de empleos, y entonces surgió esta nueva oportunidad de poder servir a la comunidad de una forma diferente, ahora a través de apoyarles con paquetes alimenticios, con, nosotros les decimos despensas, que es una bolsa, ¿verdad?, una bolsa con alimentos esenciales, entonces damos gracias a Dios porque algunas personas se acercaron a nosotros, eso es como una bendición de Dios, porque al saber que nosotros estábamos conectados con la comunidad, nos buscaron y nos dijeron queremos apoyar a esta comunidad, pero nosotros no los conocemos y ustedes sí los conocen, entonces queremos a través de ustedes que ustedes sean como el vínculo y queremos apoyar, entonces esta fue la primera oportunidad con un grupo de personas que nos conocen y empezamos a hacerlo, entonces Dios empezó a abrir también otras instituciones también se empezaron a sumar y pudimos a la fecha beneficiar a más de 130 familias con estas despensas y también con material de protección, como las máscaras, como cubrebocas, materiales de higiene, como el gel antibacterial, jabón y alcohol, este tipo de cosas, y también después empezamos a vincular a la comunidad con algunas organizaciones que apoyaban la salud, entonces medicamentos, necesidades muy específicas de la comunidad también empezamos a hacer vínculos, entonces creemos que Dios abrió esta oportunidad y estamos contentos por eso, es una manera diferente ahora de servir, pero creemos que en este momento es la necesidad que ellos tienen y nosotros queremos acompañarles y responder a esta necesidad, sabiendo que Dios es quien nos provee y que Él les toca corazones, abre puertas y ha sido lindo ver que ha habido movilización de personas que han querido servir. Las necesidades son muchas y a partir de que esto, esta pandemia no ha, no se ha detenido ni mucho menos, entonces todavía pues las necesidades siguen creciendo, entonces ahorita estamos en una etapa de, paramos esto porque los recursos que llegaron se consumieron y estamos ahorita enviando cartas a diferentes empresas y supermercados como Walmart, HGV, este, haciendo solicitud para, 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 para esta, esta necesidad. A la vez, otra situación que ha también complicado ha sido el hecho de que las empresas y gobierno y nuestros colaboradores, nuestros donadores, nuestros partners tuvieron que, o sea, en cuanto llegó la pandemia suspendieron, entonces habíamos hecho varias propuestas para recaudar fondos y a partir de marzo se detuvieron, nos dijeron que por ahora no vamos a, a, a continuar, estamos como en pausa, entonces esto sí ha sido como difícil para nosotros porque el gasto sigue, aumentó, o sea, el gasto fijo está ahí presente. Uno de los principales desafíos ha sido el pago de los recursos humanos porque somos un equipo de 13 personas, casi todas somos mujeres, este, y pues para nosotros queremos el, hasta lo más que podamos continuarles apoyando porque por un lado reconocemos el valor que tiene todo el equipo para Fundepam, pero también reconocemos que, que ellos también están luchando económicamente con algún miembro de su familia donde también ha sido desempleado, entonces, pues, casi el recurso lo hemos destinado en su mayoría a, 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 a seguir apoyando con los salarios y, y eso estamos orando porque el Señor siga proveyendo para no, no tener que hacer ajustes porque, aparte, todos están trabajando de una u otra forma desde su casa, tratando de ser creativos, conectando con la comunidad, consiguiendo la comida, o sea, todas están movilizándose, entonces, el trabajo continúa, entonces, pues, queremos, sentimos la responsabilidad de seguir apoyando a nuestro equipo mientras todo esto pasa. Sí. Entonces, ahorita, ¿Cómo podemos darles ánimo? ¿Cómo podemos apoyarlos en todos esos desafíos? Pues, primero que nada, el acompañamiento en oración, este, hemos sido muy bendecidos con esta relación con ustedes, este, desde que ustedes vinieron, y para mí ha sido de mucho aliento y mucho ánimo las llamadas que he recibido de SAC, los mensajes, preguntándonos cómo vamos, cómo estamos, cuáles son los, cuáles son los desafíos, cuáles son los logros también, que agradecemos, y, y ha sido para mí de mucho aliento, para nosotros de mucho aliento saber que hay una iglesia en Chicago que está al pendiente de nosotros, que, que vino, pero no fue una visita que ahí terminó, sino es una visita que ha continuado, y eso trae mucho aliento a nosotros saber que, que hay una iglesia lejos que está, que nos tienen en sus oraciones. Entonces, uno, pues, primeramente, que oren, que oren por, por la situación, que oren para que Dios siga abriendo oportunidades para continuar sirviendo a la comunidad en las necesidades emergentes, pero tampoco no queremos dejar de hacer nuestro trabajo de desarrollo, porque sabemos que es importantísimo que la comunidad siga creciendo y se siga desarrollando. Más que nunca, es importante los talleres de desarrollo de habilidades, que, como un taller de floristería, un taller de corte y confección, un taller de pintura, las clases de inglés, porque lo que viene, el desafío grande que viene es, precisamente, la situación económica. Y la idea de dar estos talleres de habilidades es, precisamente, como recursos para que la misma comunidad tenga habilidades para, para emprender proyectos como micronegocios, como negocios familiares, habilidades que puedan usar para, para fortalecer su economía familiar. Entonces, no queremos dejar eso, no queremos dejar de dar los talleres de prevención de violencia, porque ha aumentado la violencia en este confinamiento, se han disparado, este, en México, los niveles de violencia, de abuso contra niños, de violencia doméstica, violencia hacia las mujeres. Entonces, tenemos que seguir trabajando en estos talleres. Este, obviamente, los talleres de desarrollo espiritual, el que ellos puedan seguir escuchando a Dios que está con ellos, la esperanza, este, su vida transformando, su amor, este, su protección, su cuidado. Entonces, queremos, queremos, queremos trabajar en sus necesidades, pero no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, que Dios nos abra oportunidades para seguir, seguir sirviendo a la comunidad. También oración por la comunidad, obviamente, por, por esta situación que están viviendo, la situación económica, la violencia, este, la enfermedad que ha llegado, la falta de, de, de atención médica, y que muchos, tristemente, mueren por la pobreza, porque no tienen acceso a la atención médica a tiempo, y a una buena atención médica. Entonces, que Dios, que Dios provea y cuide la salud de la, de los miembros de la comunidad. Este, también, pues, que, que, una, otra forma de, 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 de apoyar sería, si de pronto alguna familia o la iglesia quisiera apoyar financieramente o económicamente para este proyecto de ahorita de respuesta por la pandemia, con, con estas necesidades prioritarias de la alimentación, de, 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 de la atención médica, y, y también para, para, para la fundación, para el gasto fijo de la fundación, para que Dios, este, para que podamos, entonces, seguir presentes, seguir operando, y seguir, este, pues, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en la comunidad. Entonces, oración, y si hubiera oportunidad de eso, pues, sería también de mucha bendición para, para nosotros, nos ayudaría muchísimo. Y si alguien quiere, como, mantenerse en contacto con ustedes, o con el ministerio, o si alguien quiere recibir noticias, updates, ¿cómo te da? Sí, nos, sí, nosotros tenemos, tenemos una página web, pero no está ahorita funcionando, hay un, disculpa, se ha quedado como, y se iba a hacer como la, la actualización, porque era muy vieja, pero no hemos tenido el tiempo, ni los recursos todavía para echarla a andar, pero trabajamos con estas páginas de Instagram y de Facebook, Yo no soy tan Instagram, por mi edad, pero soy más Facebook, pero ambas están funcionando, ahí en Fundefam AC, pueden encontrar la página, y cada semana estamos actualizando con las actividades, los talleres, y lo que estamos haciendo con la comunidad, eso, eso es desde siempre, pero ahorita, pues, estamos haciendo ese, ese informe de, de los proyectos nuevos que están surgiendo, entonces, pues, pueden acceder, acceder a esa página, también tenemos un informe anual que hacemos cada año, no lo tenemos en inglés, pero, este, si hubiera la intención, la, de, de hacerlo, pues, podemos buscar la forma de, de hacerlo, este, de poderles enviar como un, un update o un informe de lo que está ocurriendo, este, con todo gusto lo haríamos, este, para que estuvieran, este, informados y conectados con lo que está ocurriendo, y obviamente también siempre, si hay la posibilidad de, este, de participar, de una videollamada, de cualquier cosa, no digo de viajar, porque, pues, ahorita no se puede viajar, pero quizá en el futuro, o, o en el futuro otro viaje, otro viaje para acá, misionero, como, como su familia que vinieron, entonces, creo que hay oportunidades de poder seguir como, conociéndonos más. Sí, pues, para mí fue una bendición para venir el año pasado, a conocerlos y visitarlos, y fue una bendición ahorita, para, 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 oírte, para escuchar las noticias, cómo están, todo ahí en Monterrey, así que, muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti por esta oportunidad, gracias, este, de nuevo, gracias por su visita, gracias por su acompañamiento, y gracias por esta oportunidad de poder conocer al resto de la, de la iglesia. Sí, claro. Bueno, así que, sabes que, ustedes estarán en vuestras oraciones, en vuestras mentes, pensando en ustedes, y gracias por su tiempo, Claudia. Gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.